La Bombonera, Estadio de los Diablos Rojos del Toluca, sede mundialista en dos ocasiones, inaugurada en 1954 y con capacidad para 27 mil espectadores, actualmente lleva el nombre de Nemesio X. El equipo choricero colocó la décima estrella en su playera y lo convierte en uno de los equipos más ganadores de la Liga de Fútbol Mexicana. Empataron a la América con 10 campeonatos y están a uno de las chivas. Los aficionados consideran que se merecen un nuevo estadio. Santos y Guadalajara ya tienen nueva casa y, al parecer, la pandilla del Monterrey tiene proyecto para su nuevo hogar. Este avance que ha tenido el equipo es necesario tener otro estadio porque va a tener más gente, más seguidores. Ahora sí que en eventos más grandes, pues la verdad luego no hay tanto cupo, por ejemplo, en la final a veces no alcanza la gente a entrar, la verdadera afición. Los planes de edificar un moderno infierno tienen sus inicios en 2007 cuando la FIFA determinó que el estadio en Toluca no era apto para jugar al fútbol debido a la altitud, lo que podría afectar la salud de los jugadores. Metepec, Lerma y las cercanías del Aeropuerto Internacional de Toluca sonaron como lugares para el nuevo averno. El estadio se encuentra en el centro de Toluca, donde no cuenta con un estacionamiento eficiente para la afición. Cuando hay juego, el tránsito se agudiza y lo mejor piensan los aficionados es moverlo del lugar y hacer uno nuevo. Sería bueno porque el estacionamiento no existe en el actual, pero lamentablemente yo creo que la directiva no se va a animar a hacer otro estadio hasta que no esté lleno cada 15 días. Lamentablemente casi nunca se llena más que cuando vienen los grandes equipos. Sí, mucho más grande, ya se merecen muchísimas cosas más y localidades más bajas también para que la afición no deje a los diablos y sigamos apoyándolos. A pesar de que se han realizado remodelaciones al estadio, la afición diable adquiere un nuevo hogar, donde se cocina fuego lento a quien se atreva a pisar el césped del infierno, donde la perra brava se sigue encuerando a la primera provocación y donde los gritos de apoyo de la banda del rojo y los hijos del averno desquicien al visitante.